Bienvenidos al canal de las mejores recomendaciones, los mejores tops de películas y series, películas J.C. Channel. Por cortesía de películas J.C. Channel, les presento las mejores películas picantes. Las mejores películas picantes son, Diabólica Tentación, película del 2009, Anita Lesniki, una vez una adolescente insegura y estudiosa que vivía en un pequeño pueblo de Minnesota, ahora es una reclusa mental violenta que narra la historia como un flashback, mientras se encuentra en confinamiento solitario. Desde la infancia, ha sido amiga de Jennifer Check, una animadora popular, a pesar de tener poco en común. Una noche, Jennifer lleva Anita a un antro local para asistir a un concierto de la banda de indie rock Low Shoulder. Un incendio envuelve el bar, matando a varias personas. Jennifer se va con la banda. Más tarde esa noche, aparece en la cocina de Anita, cubierta de sangre, e intenta comerse un pollo asado. E inmediatamente vomita un rastro de fluido negro y casi muerde el cuello de Anita, pero se retira y se va. Dos Madres Perfectas Película del 2013 En Nueva Gales del Sur, las amigas de la infancia Ross y Lee y sus familias viven una al lado de la otra. El hijo de Ross, Tom, y el hijo de Lee, Ian, ambos de 18 años, también son mejores amigos y los cuatro pasan todo el tiempo juntos. Al esposo de Ross, Harold, le ofrecen un trabajo en Sydney y va allí para hacer los arreglos, aunque Ross no quiere mudarse. Esa noche, Ian besa a Ross y aunque ella duda, los dos terminan en la cama. Tom ve a Ross salir de la habitación de Ian. Confundido y frustrado, Tom intenta seducir a Lee, quien lo empuja y él le cuenta lo que presenció. Esa noche, él se queda en su casa y nuevamente se acuestan. Ross va al trabajo de Lee y discuten lo que pasó con sus hijos. Están de acuerdo en que ambas cruzaron la línea y que nunca debería volver a suceder. Mi verano de amor Película del 2004 En la campiña de Yorkshire, Mona está tumbada en un campo cuando Tamzin pasa con su caballo. Tamzin es de una familia adinerada y dice que la han suspendido del internado. Mona proviene de una familia de clase trabajadora, y su único pariente vivo es su hermano Phil. Ambas chicas consideran que sus vidas son mundanas e insatisfactorias. Mona encuentra a Phil deshaciéndose de todo el alcohol en el antiguo pub de su difunta madre, que se encuentra debajo de su vivienda. Después de ir a prisión por pequeños hurtos y violencia, Phil experimentó una transformación religiosa y ahora usa el pub para organizar reuniones de cristianos locales. Mona se encuentra con su amante, Ricky, y se besan en su auto. Amor y otras drogas Película del 2010 En 1996, el mujeriego Jamie Randall es despedido de una tienda de electrónica de Pittsburgh, por tener sus que veres con la novia de su gerente. Su hermano adinerado Josh, lo recomienda para un trabajo como representante de ventas farmacéuticas. Después de asistir a un programa de capacitación de Pfizer, Jamie trabaja para ellos e intenta que los médicos le receten Zoloft. Es rechazado, para consternación de su gerente regional Bruce, quien lo ve como su boleto para el mercado de Chicago. Bruce sugiere que haga que el Dr. Stan Knight le recete Zoloft en lugar de Prozac, para que otros médicos lo sigan. Jamie intenta obtener acceso al Dr. Knight coqueteando con sus empleadas, mientras desecha en secreto las muestras de Prozac. Striptease Película de 1996 La exsecretaria del FBI y Erin Grant pierde la custodia de su pequeña hija Ángel ante su exesposo Darrell, un criminal que le costó el trabajo a Erin. Para permitirse una apelación para recuperar a su hija, Erin se convierte en bailarín en un club de bailarinas en Miami. Un congresista llamado David Dilbeck visita el club y se enamora de Erin. Consciente de las vergonzosas indulgencias de Dilbeck, otro patrocinador del club se acerca a Erin con un plan para manipular al congresista para resolver la batalla por la custodia y ayudarla a recuperar a Ángela. Sin embargo, Dilbeck tiene poderosas conexiones comerciales que quieren asegurarse de que permanezca en el cargo. En consecuencia, aquellos que pueden avergonzarlo en una elección son asesinados. Mientras tanto, Erin recupera a su hija del cuidado negligente de Darrell. Llegó la hora de los saludos de Películas JC Channel. Recuerda que si tú quieres tu saludo, deja en los comentarios tu nombre, de donde eres seguido de la palabra saludo, y tus saludos se pasarán en el siguiente video. Un saludo muy especial a... En la oscuridad. Película del 2018. Sofía McKendrick es una pianista ciega que vive en un apartamento en Londres y está atormentada por el asesinato de su familia a manos de paramilitares serbios. Su vecina es Verónica y la hija del filántropo serbio Soran Radic, quien ha cometido crímenes de guerra durante la guerra de Bosnia. A pesar de la controversia que rodea a la familia de Verónica, Sofía parece tener una relación amistosa con ella, aunque últimamente ha notado algo malo en ella. Durante una discusión en un ascensor, Verónica le pasa a Sofía una memoria USB. Una noche, Sofía escucha por casualidad una pelea que ocurre en la habitación de Verónica y es testigo de cómo Verónica y muere. A pesar de esto, Sofía niega haber presenciado nada al detective de policía Mills, mientras sostiene discretamente la unidad USB. Fuego en el cuerpo. Película de 1981. Ned Racine, un abogado inepto del sur de Florida, conoce y comienza una aventura con Matty Walker. El rico esposo de Matty, Edmund, siempre está de viaje de negocios durante la semana. Una noche, tarde, Ned llega a la mansión Walker y al ver a Matty en la glorieta, le hace propuestas en broma. La mujer es en realidad Merriam Simpson, la vieja amiga de la escuela secundaria de Matty que se parece físicamente a ella y que está brevemente en la ciudad. Poco después, Matty le dice a Ned que quiere el divorcio, pero un acuerdo prenucial la dejaría casi sin nada. Cuando desea que Edmund esté muerto, Ned sugiere asesinarlo para que Matty pueda heredar su riqueza. Ned consulta a un antiguo cliente turbio, Teddy Luis, un experto en explosivos, quien le proporciona a Ned un pequeño dispositivo incendiario, aunque le aconseja a Ned que abandone sus planes. Pecado original. Película del 2001. Cuba a finales del siglo XIX. Luis Vargas, un apuesto y rico comerciante de café y dueño de una plantación establecida, necesita una compañera de vida, posiblemente estadounidense. Decidido a querer una boda sin demasiadas complicaciones sentimentales, pide la mano de una mujer que conoció por correspondencia, Julia Roussel. Cuando va al puerto a recibir a su futura mujer, se sorprende mucho al comprobar que la bella mujer que tiene delante no es la de la fotografía que había recibido. Pidiéndole disculpas, Julia luego revela que ha enviado una foto de otra mujer, porque no quería que un hombre se interesara en ella solo por su hermoso rostro. Tras el primer acercamiento, Luis se casa con Julia. Su belleza sin embargo, arruina el plan de matrimonio sin complicaciones que Luis tenía en mente. De hecho, Luis se enamora de ella y a los pocos días los dos se sienten abrumados por la pasión. 50 sombras liberadas. Película del 2018. Los recién casados Christian y Anastasia se ven obligados a interrumpir su luna de miel y regresar a casa después de recibir noticia a Mateo, para que se la reconstruya. Ella se molesta cuando Gia coquetea abiertamente con él en su presencia. Ana amenaza en privado con despedir a Gia si sigue así, obligándola a detenerse. El cuerpo del delito. Película de 1993. El anciano Andrew Marsh mira una cinta casera. Más tarde se revela que Marsh murió por complicaciones derivadas de la asfixia. La principal sospechosa es la mujer que tiene una aventura con Marsh, Rebecca Carson, quien tras ser acusada de asesinato es representada por el abogado Frank Dulany. Cuando comienza el juicio, Carson y Dulany entablan una relación a espaldas de la desprevenida mujer de Dulany, Sharon. Durante su primer encuentro, Dulany, abrumado por la lujuria, se da cuenta demasiado tarde de que Carson le está atando los brazos a la espalda con su propio cinturón. Carson lo empuja sobre la cama, le quita la ropa interior y mientras está inmovilizado, lo humilla echándole cera de vela caliente en el pecho y el estómago. ¿Y viste mi video? Suscríbete a mi canal, dale me gusta y pon en los comentarios que te parece el video. Recuerda que es gratis y de esta manera me apoyarás a seguir subiendo más recomendaciones en películas J.C. Chat.